Hola amigos de Globovisión, estamos de la isla de Curacao, en el Caribe holandés. Mi nombre es Mariano Gori González. Estamos en las instalaciones del Consulado de Venezuela, donde se están realizando las elecciones presidenciales para nuestro país Venezuela. Aquí tenemos un total de 502 electores. Hemos tenido una masiva participación por parte de ellos. Es un calor ardiente, típico de nuestro Caribe. Y de verdad que muy satisfechos con el apoyo del Consulado y sus autoridades. Hemos hecho una labor bellísima entre todos. Actualmente van a ser las 3 de la tarde, hora local. Y llevamos más de la mitad de la jornada. Muy satisfactoria para todos. Mi nombre es Alfredo Limongi. Aquí igual en el Consulado de Curacao. Aparte de lo que dijo Mariano, quería agregar que estamos muy satisfechos. Porque hemos hecho una gran labor todos estos meses. Y hoy podemos ver los resultados. Con la masiva participación que hubo en primeras horas de la mañana. Donde vino muchísima gente. Ahora, que son más o menos las 3 de la tarde, es que he empezado a bajar un poco la participación. Porque la mayoría de la gente ha acudido. Y nos sentimos muy satisfechos de todo el trabajo que hemos hecho. Está viendo sus frutos en el día de hoy.